Piqué quiere ser la imagen de una aplicación web para citas extra matrimonial. Pero cuando me toca a mí empezamos a rajar. No funciona así, tíos. Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. Es cierto que la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira ha generado una gran cantidad de rumores y especulaciones en los medios de comunicación. Sin embargo, es importante señalar que las finanzas personales de Piqué no han sido confirmadas públicamente, no obstante tampoco ha dicho que ha sido afectada por esta decisión. Aunque es posible que sí, haya tenido algún impacto en su carrera y oportunidades de negocios. Debido a su separación las finanzas del catalán se han visto afectadas, y es que ha perdido contratos millonarios como el de la Copa Davis, y un sinfín de negociaciones que ya no se realizaron debido a que la colombiana era su amuleto de la suerte. El exjugador del Barcelona no se queda atrás al darse a conocer que hace algunos días recibió una peculiar oferta millonaria. Pese a que puede sonar gracioso, Asley Madison quiere aprovechar el revuelo causado por la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía, para patrocinar al club de fútbol Andorra. Y es que la aplicación de citas para infieles llamada Asley Madison, buscó a Piqué para ofrecerle el patrocinio de su club. La curiosa oferta fue publicada en la cuenta de Twitter de la famosa app, de citas con un texto que llamó la atención de internautas. Gerard Piqué vimos cómo se desarrollaron las cosas con tu ex Shakira. Creemos en la no monogamia sin prejuicios, por eso nos hemos ofrecido a patrocinar tu equipo fútbol club Andorra. Te toca a ti, escribieron en un tuit junto al contrato. La plataforma de citas extramatrimoniales, le ha planteado al catalán convertirse en el patrocinador principal del fútbol club Andorra, el equipo del que es propietario Piqué, y que actualmente marcha en una modesta posición 14 en la clasificación de segunda división. La oferta no es poca cosa lo que le están ofreciendo a Piqué, se trata nada más y nada menos que de un millón de euros anuales, con una duración de tres años por aparecer en la camiseta del equipo. Por si fuera poco, lo más curioso de la oferta es que la web de citas, también ofrece primas de 50 mil euros a todos los jugadores de dicho equipo, y que apuesten por presumir sus relaciones públicamente, además de dar promoción a Asley y Madison. Aunque es muy poco probable que Gerard Piqué acepte la oferta de publicidad, el empresario de 36 años sí ha aprovechado los dardos de Shakira para promocionar marcas como Casio y Twingo, demostrando que no le afecta lo que dice la mamá de sus hijos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.